Hoy es miércoles 10 de febrero, la iglesia celebra hoy la memoria de Santa Escolástica. Ella es la hermana de San Benito, que es el fundador de la vida monástica en el mundo occidental. Ella siguió a San Benito en la vida monástica, dedicarse completamente a Dios. Ella en cierta manera es la fundadora de las monjas benedictinas, allí en Montecasino, en Italia, donde eligió pasar su vida cerca de su hermano. San Gregorio Magno dice así, Ella era un alma pura, totalmente entregada a Dios, sometida a la observancia rigurosa de la regla. Dice que San Benito la vio subir al cielo en forma de paloma el día de su muerte. Y hoy el Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 7, versículo del 14 al 23. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué querría decir aquella parábola. Él les dijo, Ustedes también son incapaces de comprender. ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde fuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale de su cuerpo. Con estas palabras declaraba limpio todos los alimentos. Luego agregó, Todas esas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. En el judaísmo, Recuérdense, Jesús y todos los discípulos eran judíos, había muchas reglas dietéticas, y cosas acerca de limpieza de las cosas, de las manos sobre todo, de pureza e impureza. Y el cristianismo tuvo que hacer una decisión poco a poquito. ¿Iba a continuar con todas las normas del judaísmo o no? Por una parte, Jesús dijo que no vino a abolir la ley de Moisés, sino a darle cumplimiento. No es el hombre para la ley, sino la ley para el hombre. Y Jesús es el Señor de la ley. Ahora, a lo mejor las leyes dietéticas, las leyes de pureza, tenían su sentido para cuidar la higiene. Ellos, por ejemplo, los judíos, así como los musulmanes, no comen carne de cerdo. Nosotros sí. Ellos tienen que tomar la carne de una manera muy específica. Nosotros no. Ahora, Jesús va a la profundidad, al final de cuentas. Lo que entra al estómago se va. O sea, nada, ninguna comida es impura. Ninguna comida es impura. Por eso lo dice, lo dice al final de cuentas. Declarada va limpio todos los alimentos, porque entran y salen. Algunos de ellos te pueden hacer daño, te pega diarrea y termina todo allí. Lo que es impureza es lo que sale del corazón. El corazón es el lugar donde están nuestras ideas. De hecho, en una de las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de San Mateo, dice, felices los puros de corazón, porque verán a Dios. Ahora, dicen que si nuestra mente y nuestros ojos son puros, nuestro corazón y nuestro cuerpo van a ser puros. Pero si nuestra mente y nuestros ojos ven cosas feas, nuestro cuerpo va a hacer cosas feas. Y creo que por lo tanto es curar, cuidar lo que entra a nosotros. Esas cosas muy sutiles que entran a través de lo que hoy vemos, de lo que oímos, de lo que pensamos. Tenemos que tener mucho cuidado. Y a través de eso, pues, salen todas las cosas malas. Y esta lista que Jesús pone sale de nuestro corazón. ¿Cuántas veces no somos puros de corazón? Nuestro corazón está lleno de odio, está lleno de rencores, de envidias, de celos. ¿Y qué hace uno? Cuando tiene envidias y celos, echan, como dicen, sapos y culebras. No son capaces de crear algo bueno. Por eso, necesitaríamos siempre tener nuestro corazón bien limpio. Tener nuestro corazón en paz con nosotros mismos. Porque del corazón, salen las cosas malas. Por ejemplo, la famosa historia de Susana en el libro de Daniel. Aquellos dos hombres que ven a esa mujer y tienen deseo. Y buscan la manera de quedarse con ella. O el rey David también, con la esposa de Orías y Tita. O con los hombres, cuando ven a pasar las mujeres, empiezan con su mente. Y su mente y su corazón se ensucia. Entonces, ¿qué se hace? Se empiezan a tramar cosas malas. Creo que es, volver a repetir esta lista que Jesús da. Las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas esas cosas salen de dentro del hombre y marchan al hombre. Y por eso hay que cuidar. Y sería conveniente que todas las noches, antes de acostarnos, hiciéramos un examen de conciencia, ¿cómo está nuestro corazón? Si nuestro corazón está dividido, no funciona. Nuestro corazón tiene que estar completamente al servicio del Señor, hacer el bien. Pero cuando dejamos que nuestro corazón se llene de suciedad, de porquería, empezamos a tramar cosas malas que nos dejan en paz. Acostado medito el crimen, dice el salmista. Acostado medito el crimen. Cuidamos al Señor que nos dé un corazón puro para que de nuestra boca, de nuestros ojos, de nuestros oídos, de todo, de nuestro ser salgan cosas buenas. Nuestro cuerpo es bien santo. No solamente todo, todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, todo es santo. Conseguemos hacerlo al Señor para que no salgan de nuestro lugar cosas feas. Y déjenme repetir nuevamente esa lista que dice Jesús. Del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. No te manches. Terminamos con la comunidad espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás ya verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma. Más ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en ese momento, venid por lo menos espiritualmente en mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me hondo todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Te invito a que compartas este video con tus compañeros, con tus contactos y le pongas like. Que tengas un bendecido miércoles y ve a misa hoy, por favor. Dentro de ocho días es cuaresma. Prepárate para la cuaresma con el miércoles de ceniza que sea un tiempo de santidad. Amén.